Es un congreso muy lindo, con muchos talentos, con muchas personas interesantes que se bailan, clásico, contemporáneo, otros tipos como danza bajoca, danza medieval, es increíble y ahora estar en el palco, en el escenario para bailar, es increíble porque voy a abrir una noche de gala de talentos, son muchos talentos interesantes en Argentina en sí, no solamente en Córdoba, solamente en Carlos Paz, pero muy interesante. ¿De dónde venís y qué danza practicas vos? Yo me formé en danza clásica, pero hasta mucho tiempo no bailo más clásico, bailo solamente en danza contemporánea y doy muchas clases y trabajo con creación coreográfica y también con foco en video danza. De interior de San Pablo, se llama Ribeirón Preto, es más cerca de Minas Gerais. ¿Y ahora qué vas a presentar en el concurso de talentos? Este es un solo de danza contemporánea, tiene 10 años, el tema es sobre preconceito y preconceito sobre las mujeres y ahora es una parte corta, algo chico de 5 minutos sobre ese espectáculo, se llama Edaí, sobre las mujeres. ¿Hay posibilidades que vuelvas el año próximo? Ah, me encantaría, me encantaría mucho, muy interesante. También hablé con Claudia, tal vez para dar una taller de video danza específico. Bueno, yo vino para el Cidanza para dar un curso, un workshop de técnicas y expresiones que habla del movimiento de la danza como un todo, donde tenemos la técnica, pero tenemos arriba de todo la danza, el sentimiento, la motivación. Ahorita en el Gala de Talentos, una de las personas de mi equipo, Gustavo Rodríguez, que es mi alumno, se presentó con un número de improvisación, donde no tiene nada marcado, no tiene nada marcado, apenas el estudio del cuerpo, sus posibilidades, su sentimiento, su expresión, que la música viene como viene el viento, el agua, las hojas, las nubles, ¿no? Entonces es el cuerpo como una materia viva que vive la música, porque eso es la danza. ¿Qué experiencias se llevan de este congreso? Muy bueno estar acá, muy bueno, partidas maravillosas, convivencias lindas, muchos aprendizados, ¿no? Estoy muy feliz de estar acá y de haber compartido aprendizados con los otros. ¿Lo que ustedes realizan es algo nuevo para Argentina o también se viene realizando en los últimos años? No te comprendí, querida. ¿La técnica que ustedes utilizan, lo que usted explicó en el workshop, es algo nuevo para Argentina? Sí, es algo nuevo. Hace parte de una metodología escrita por mí, una metodología aplicada a la danza. Yo tengo 57 años de profesionalismo, muchos estudios en diversas áreas, incluyendo la física cuántica, porque lo hizo un trabajo de... yo soy terapeuta también, tengo un método de terapia. Y mañana yo voy a lanzar la metodología en la parte de la tarde. Y en el primer día, en el segundo día fue la parte práctica. Mañana será la parte teórica. Estamos acá por presentar dos grupitos de alumnas de la ciudad de Mar del Plata. Vamos a hacer un tema de Frozen y otro de Rapunzel, que son parte de una selección y de una obra que hicimos, que se llama Una noche de película. Así que bueno, trajimos esas dos obritas para el público de Villa Carlos Paz. Son un grupo de chicas jovencitas, son un grupo de niñas y tengo de traje de 9 a 18. Así que un grupo variadito, todas muy aplicadas, súper estudiosas y están felices con el Congreso. ¿Primera vez que vienen a este Congreso? Primera vez en el Congreso, primera vez en Carlos Paz y felices porque la verdad que nos sentimos súper bien desde que llegamos. Nos trataron como unas reinas, así que felices con el Congreso, muy contentas. ¿Qué importancia tiene para ustedes estar presentes acá? Para las chicas es una experiencia diferente, nosotras siempre tomamos seminarios, workshops y demás dentro de la ciudad, así que es nuestro primer viaje afuera y tanto para los papás como para las chicas es una experiencia hermosa, la están pasando bárbaras, están fascinadas con los maestros que están viendo. Para mí también es súper enriquecedor verlas crecer a ellas, así que súper contentos y agradecidos, la verdad.